Las autoridades investigan una riña que dejó cuatro privados de libertad heridos con arma de fuego en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. Las autoridades penitenciarias investigan las circunstancias en que se produjo una riña este domingo en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, en la que cuatro privados de libertad resultaron heridos de bala, según un informe preliminar servido por el Ejército de la República Dominicana, que gestiona la seguridad del centro. El estado de salud de los cuatro heridos por arma blanca y de fuego permanecen estables en el hospital Dr. Alejandro Cabral. La Dirección General de Servicios Correcionales y Penitenciarios explicaron que la Tercera Brigada de Infantería del Ejército informó sobre una requisa en la que los privados de libertad entregaron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y dos cápsulas. Los soldados también ocuparon 10 armas blancas de diferentes tamaños, cinco fundas con un polvo blanco que se presume es cocaína y 685 bolsitas de un vegetal que se presume es marihuana, entre otros objetos prohibidos en el penal. En San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.